...de fortalecer los vínculos en ambos órganos legislativos. Esteban Lazo, la bienvenida a los diputados y agradezco el apoyo del país americano cuba en la siguiente situación. ...una ofrenda floral en la Plaza de la Revolución y sostendrá un encuentro con Ricardo Cabrisas, vicepresidente del Consejo de Ministros y titular de Economía y Planificación. Los diputados de la Nación Austral regresarán a su país el próximo 6 de noviembre. Melvin Yoel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.